¿Lord Stark? Mi señora Un guardia muerto de las colinas han capturado a un desertor de la Guardia de la Noche Que los mozos ensillen los caballos ¿Tienes que hacerlo? Hice un juramento a Kat La ley es la ley, mi señora Tía Abram que viene también Ned, diez años son pocos para ver esas cosas No será un niño siempre Y se acerca el invierno Como hermano tuyo creo que es mi deber advertirte Te preocupas demasiado, está empezando a notarse Y tú nunca te preocupas por nada Con siete años saltaste de los acantilados de Roper Casterly Había setenta varas hasta el agua Y no tuviste miedo No había nada que temerla hasta que se lo dijiste a padre Somos Lannister, los Lannister no actúan como locos ¿Y si Jon Arryn se lo dijo a alguien? ¿Decírselo a quién? A mi esposo De haberse lo dicho al rey, nuestras cabezas ya colgarían de las puertas de la ciudad Lo que Jon Arryn supiera o no, ha muerto con él Robert elegirá otra mano del rey Alguien que cumpla con su misión y tras él se folla jabalíes y cazabutas ¿O era al revés? Y la vida continuará Debería ser la mano del rey Es un valor que no necesito Sus días son muy largos Y sus vidas son muy cortas A pesar de haber pasado tantos años, aún me siento una intrusa cuando vengo aquí Tienes cinco hijos del norte No eres una intrusa No sé si los antiguos dioses coincidirán Son tus dioses, según las normas Lo siento muchísimo, mi amor ¿El qué? Ha llegado un cuervo del desembarco del rey Jon Arryn ha muerto Una fiebre se lo llevó Sé que era como un padre para ti ¿Y tu hermana y el chico? Ambos tienen buena salud Loados sean los dioses El cuervo trajo más noticias El rey se dirige a Invernaria Con la reina y con el resto de su corte Si vienen tal al norte Solo pueden venir a una cosa Siempre puedes decirle que no, Amé Necesitaremos muchas velas para la cámara de Lord Gideon He oído que lee toda la noche Y también bebe toda la noche ¿Pero cuánto puede beber un hombre de su estatura? Hemos subido ocho barriles de cerveza de la bodega, así que ya lo averiguaremos En cualquier caso, velas Adiós